hola bienvenidos una jornada más a estrategias de inversión en esta ocasión estamos con los analistas de trading de estrategias de inversión carlos y mónica triana para repasar toda la actualidad de la bolsa y los mercados muy buenos días a los dos cómo cómo va hola buenos días qué tal hola pablo muy bien gracias bueno estamos viendo cierta definición en los índices en las últimas sesiones en wall street cuál sería la señal de que esto puede ir a peor el nasdaq y el russell caen más de un 10% lo que va bien bueno estamos pendientes esta semana el dato de ipc que será publicado mañana que se espera un ipc de un 7,3 por ciento anual y en la medida que se desvíe el dato de esa referencia estimada a partir de ahí si aumentará el ipc pues esperar esperaremos caídas y si si fuera inferior pues podría haber continuar el rebote que se inició hace tres cuatro días entonces cuáles son los niveles de control lo que está produciendo esto es una lateralización de precios y de momento a la espera de qué es lo que pasa con el dato y qué es lo cuáles son los niveles de referencia pues el 4.222 para el s&p 500 por la parte baja si lo perdiera pues podríamos empezar a entrar en problemas y si superar 4595 el 4.595 pues realmente podría continuar la zona de máximos de nuevo la caída como tú muy bien dices anual es una cosa pero nosotros a la hora de hacer análisis siempre tomamos ya no la referencia temporal de un periodo de tiempo de desde inicio de año hasta ahora sino lo que hacemos o buscamos es el movimiento y en los movimientos vemos que el s&p 500 ha caído ya un 12,37 desde el último máximo que hizo histórico el dow jones lleva una caída del 10,29% pero en cambio el nada lleva un 18,3% que ya es una caída realmente importante hasta el mínimo que hizo hace tres días y ahora se lleva una caída del 22,5% entonces claro son caídas que ya empiezan a tener una cierta entidad en el supuesto caso de que ese ipc salga mal que el dato sea negativo es decir que haya más inflación de la prevista en ese caso lo que cabe esperar serán caídas más importantes y debemos de replantear un poco la situación a la hora de tomar medidas por lo menos de protección hay que intentar proteger la cartera esa es la idea en europa los índices no lo están haciendo mejor este ejercicio que escenario nos dejan las bolsas europeas bueno pues en europa la cosa está tan está también en lateral están estamos expectantes de lo mismo porque el dato de ipc de alemania será publicado el viernes en por la mañana entonces en función de cómo salga el dato de ipc de alemania pues se pondrán más o menos nerviosos los banqueros y desde los bancos centrales y en esa medida pues también cabra esperar movimientos más o menos importante entonces simplemente ahora mismo estamos en un alamento no puedes decir mucho más no estamos en lateral esperando a ver qué pasa y de momento hoy tampoco espero que haya grandes movimientos hasta hasta ver qué es lo que empieza a suceder mañana con la reserva federal y posteriormente el viernes con el banco central europeo bueno con la retirada de estímulos ligados a la pandemia por parte del bc en el próximo mes de marzo y la potencial subida de tipos a final de año por parte del banco central europeo como como están viendo en los índices bancarios europeos el sector bancario europeo en el sector bancario europeo encontramos dos subsectores el 6 y que 7 r y el 6 x 7 ambos están en convergencia altista precisamente porque se espera una subida de tipos futuras y esta expectativa de subida de tipos es lo que está impulsando ambos subsectores al alta y en ese sentido ven oportunidades en en el en el ibex 35 y en los bancos españoles bien pues los dos principales bancos del ibex 35 santander y ppv que además tienen los dos están presentes en el sector bancario europeo lo que vemos es que están con una divergencia bajista ya que el santander no ha llegado a superar en ningún momento este máximo previo a la pandemia pero el el bbv si entonces esto aunque están dando más esto está descontando esta idea que puede haber algún recorte en el precio precisamente de uno de los bancos en estos casos en este caso y desde hace tiempo está mostrando mayor fortaleza bbv pero probablemente esta divergencia bajista determinará haciendo que ese bueno es que ese se vayan los dos bancos en su análisis técnico siendo los movimientos más más parecidos un activo que también está cotizando con amplias subidas es el petróleo hay muchos analistas que advierten de que podría llevar a los 100 dólares es sostenible esta subida realmente en esta semana ha habido una reunión entre estados unidos seguirán una reunión por videoconferencia que arroja un poco de luz al conflicto y parece que está haciendo que se estabilice un poco el precio de hecho tenemos que tener presente que en lo que va de año el precio del petróleo del crude oil ha subido prácticamente un 25 por ciento en este movimiento podría ocurrir que el precio se volviera hacia este 85 que ha sido una resistencia importante que ahora podría funcionar como soporte antes de dirigirse con fuerza hacia la zona de los 100 que es a la que apuntan bueno pues grandes analistas y esto podría ocurrir porque las compañías petroleras en su mayoría tienen recomendaciones alcistas y además hay grandes operadores los operadores de los grandes fondos que están alcistas en el petróleo y esto pues lógicamente bueno pues puede impulsar los precios al alta aparte también los conflictos que hay con con rusia también pueden hacer que el precio del crudo siga subiendo ya por último preguntamos por por el bono alemán la semana pasada lo vimos por encima en positivo por primera vez en mucho tiempo creen que es interesante ponerse cortos en el en el bono alemán o esperarían para hacer este tipo de operaciones bueno a ver los bonos para el inversor digamos retailer para el pequeño inversor es más complicado hace falta tener bastante experiencia y como podemos ver en el gráfico que tenemos de de euro boom los movimientos los recoge toda la información se recoge por eso hacemos análisis técnico porque toda la información se recoge de forma prácticamente inmediata y lo que vemos que ya ha tenido una caída realmente muy fuerte es decir ya está descontada prácticamente las expectativas que ha abierto se han abierto desde el banco central europeo entonces en consecuencia el recorrido podría estar ya muy 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 avanzado y ponerse corto yo creo que es bastante bastante arriesgado entonces en consecuencia de yo realmente si no hay experiencia yo no tocaría el tema de los bonos que la expectativa va a ser de subida de tipos a partir de septiembre es posible pero esto también le va a esto también le va a plantear a el banco central europeo le va a plantear serios problemas y no al banco central europeo ya tanto en sí como a los propios gobiernos que les va a encarecer la deuda países con tremendos niveles de deuda como puede ser españa como puede ser italia realmente en esa subida de tipos les va a encarecer la deuda y iba a causar serios problemas yo no tengo muy claro lo que lo que va a pasar sí que se dice que se van a subir los tipos pero en la como se pasen un poco de de manos realmente puede generar problemas muy muy serios a las economías europeas y lo mismo también en el estado de los unidos y con la solidaridad pues con esas ideas de los analistas de estrategias de inversión mónica triana y carlos gil nos quedamos muchas gracias a ambos por estar con nosotros y hasta otra semana gracias pablo hasta luego muchas gracias pablo hasta la próxima semana ustedes pueden seguir informado de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategias de inversión puntocom muchas gracias